Estamos haciendo una intro Para el programa de cacería 3, 2 de Voz Balistic Temporada 2018-2019 Grabando 3, 2 A ver, prueba el sonido, compadre ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en el programa de Voz Balistic Temporada 2018-2019 Gracias por acompañarnos Estamos aquí ya iniciando Un programa más aquí Que mi compadre Ernesto Nos logró comprometer mucho Aquí en este programa Pero vamos a iniciar con el día de hoy Tanto se comentaba Y hemos recibido muchos correos con nuestros amigos Whatsapps, mensajes Mensajes de texto vía Facebook Todo el mundo nos decía Oye, ¿cómo le hacen con esto? ¿Qué es lo de los permisos de cacería? Pues bien fácil, por ejemplo, les hablo de mi caso Yo sinceramente les digo Nosotros tenemos que cumplir Primero que nada Con A nuestras esposas Ahora sí que Bueno, yo en lo personal Yo la llevo a Laredo Y saco mi permiso A Laredo, Texas Saco mi permiso de cacería Te esfuerzas todo el año Portándote bien Buen padre, buen hijo Buen compadre Buen cuñado Buen todo Y al final Antes de empezar la temporada de cacería Ya que iniciaste todos tus procesos Con la Sedena Iniciaste con el club de cacería Cuando sacaste tu traslado Cuando sacaste todo De que rentaste rancho Etcétera, etcétera Ramiro Barrera Y hoy platicábamos de eso Y un amigo, un compadre de nosotros Pedro García Está igual Es el mismo caso ¿Verdad? Yo llevo a mi esposa Pero no A él le suben toda la camioneta Para que ya se vaya Y hasta nos preguntan ¿Cuántos días se van? Unas dos o tres semanas Y decimos No hombre, dos días Y siempre nos dicen Uy, tan poquitos Pues no, no es posible ¿Verdad? Pero bueno Son casos que suceden ¿Verdad? Ya hay diferentes Diferentes situaciones En cada quien Pero miren Como pueden ver Aquí están todos nuestros amigos Está Brian Está Juan Felipe Oresti Está Aníbal Herrera Está Rogelio Vitela Y Pedro García Que por ahí anda Está nuestro buen amigo Lalo Cárdenas También Este Anda viendo allá No sé qué anda viendo Pero anda viendo algo Este, pero bueno Vamos a iniciar el día de hoy Con lo que es este Esta Este intro de cacería Para que ustedes puedan ver Un poquito lo que es el programa Mira aquí Les voy a presentar A nuestro buen amigo Pedro García Pedro ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? No se olviden del permiso Es muy importante Otra cosa Vamos a estar viendo Tips de cacería Aprovecho este medio Para saludar a Mi sensei Juan Ugarte Del club Cazando con Arco Vamos a tener tips de cacería Cómo puedan alinear sus arcos Los comentarios que ustedes tengan Se los podemos aclarar Con mucho gusto Bueno, pues un saludo Para el buen amigo Al doctor Juanito Ugarte Que pues este Ha sido un precursor Aquí con todos nosotros En lo que el tema De la carcería En el tema de la arquería Se refiere, ¿no? Y pues bueno Cada quien ahorita Vamos a hablar de ciertas situaciones Ahorita vamos a ver Con Rogelio Vitela Vamos a hablar un poquito De lo que es El arco tradicional Vamos a ver si es cierto Lo que él dice Y jura y perjura Que es mejor que un arco De poleas Pues vamos ahorita A aclarar ciertas situaciones Vamos a ponernos a competir Aquí a lo que es A Pedro y a Rogelio Vamos a ver si es cierto Aníbal Vamos a ver Lo que es la tecnología Dentro de la cacería Que él jura y perjura Que se puede hacer Mucha tecnología Pues bueno Vamos a ver Vamos a ver todo esto Amigos Acompáñenos Esto apenas empieza Quédense con nosotros Derecha Vamos a ver Derecha 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 Derecha